El primero de los tantos de Rivaldo como barcelonista lo marcó en la Liga 97-98 en la primera jornada frente a la Real Sociedad. En aquella liga el astro brasileño llegaría a contabilizar un total de 19 tantos y se estrenaba con este magistral lanzamiento de falta. Ante los donos tierras en aquel debut liguero, Rivaldo marcaría un nuevo gol aprovechando una perfecta asistencia de Iván de la Peña. En el Camp Nou se empezaban a celebrar los goles de Rivaldo. Ante el Valencia marcaría su primer tanto de penalti, la víctima Andoni Zubizarreta. Uno de sus mejores goles fue sin duda este ante el Sporting de Gijón en que supo sortear con la cintura la salida del portero a Blanedo. Repetiría gol ante el conjunto asturiano a pase de Ziric. Convirtiendo un libre indirecto, marcaría este tanto en el multiusos de San Lázaro ante el Compostela. Rivaldo contribuyó con el primer gol en la última victoria barcelonista en el estadio Santiago Bernabéu. Aquella noche el Barça ganó por 2 a 3 y Rivaldo abrió la cuenta goleadora. Un afortunado rebote que aprovecharía Juan Antonio Pizzi para dar la asistencia a Rivaldo que marcaba así ante Richard Dutruel el gol frente al Celta. Un nuevo penalti ahora ante el Mérida. Los lanzamientos de falta, otra de las especialidades de Rivaldo en esta ocasión en la Romareda frente al Zaragoza. Y no se pierdan en la repetición el efecto con que golpea el balón el astro brasileño. En la segunda vuelta volvería a batir Andoni Zubizarreta en el Camp Nou. En el Benito Villamarín contra el Betis deshacía una melé conectando su zurda de oro. Un gol celebradísimo. Hasta por el mismísimo Vangal. El Sporting volvería a encajar dos nuevos tantos de Rivaldo. El primero de cabeza. Y el segundo con un zurdazo afortunado por un rebote de un adversario. En el heliodoro Rodríguez, tras gran jugada de Giovanni, Rivaldo ponía a prueba su oportunismo. En el jardinero frente al Racing, dos latigazos con la izquierda de Rivaldo le dieron la victoria al Barcelona. Otro gran lanzamiento de falta en Valladolid. El Barça se llevó aquella liga y Rivaldo la despidió a lo grande con un gol desde el medio del campo frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Un gol para privilegiados. Un gol para privilegiados. Lo marcó en Mestalla donde el Barça ganaría por 1-3. De nuevo la Real Sociedad encajaría dos tantos del brasileño en el Camp Nou. El primero impresionante. Con una gran acción individual. Traspasa las líneas enemigas. Supera la salida de Alberto con un quiebro. Y con la derecha lleva el balón al fondo de las redes. El segundo, tras un centro de Luis Figo y con la cabeza. Gol en el Carlos Tartiere. Muy similar al primero frente a la Real Sociedad en otra acción individual. Frente al Tenerife, aprovecha la asistencia de uno de sus mejores compañeros, Patrick Kluivert. El presidente y el holandés forman una conexión mortal. En Riazor frente a su equipo, el deportivo marcaría de penalti. En un encuentro en el que el Barcelona saldría derrotado. Contra el Alavés en el Camp Nou, dos nuevos goles. El primero de cabeza. Y con dedicatoria especial a la afición. Y el segundo a centro de Luis Figo, también con la cabeza. En un partido en un terreno prácticamente impracticable, Rivaldo marcaría dos goles frente al Atlético de Bilbao. El segundo de auténtico malabarista. ¡De tacón! La alegría de Rivaldo contrasta con el rostro de excepción del portero Echevarría. Un gol que hay que ver de nuevo repetido. Estrechos marcajes en el área. No impiden que Rivaldo marque de cabeza frente al Zaragoza. Ante quien vuelve a marcar, con otro gran disparo con su pierna izquierda. Mortal de necesidad. Y como en cada temporada no podía faltar su gol al Real Madrid. Desbordando a Iván Campo y al portero Contreras. De penalti, marcaría uno de sus dos goles en el derbi frente al Español. Y el segundo llegaría de volea. Su único hat-trick en la liga fue contra el Oviedo. Con un primer tanto con una dedicatoria muy especial al compañero lesionado, Emanuela Munique. Los dos siguientes tantos llegarían desde el punto de penalti. En otra gran acción individual y tras una pared. Con Patrick Kloiber, marcaría en el Eliodoro Rodríguez. Contra el Tenerife. Y un nuevo tanto frente a sus excompañeros del Deportivo de la Coruña. Magistral lanzamiento de falta contra el Villarreal en Mestalla. Un tanto muy celebrado porque el Barcelona iba directo a la conquista de su segunda liga con Luis Vangal en el banquillo. Con el título ya conquistado, Rivaldo marcaría en la catedral frente al Atleti de Bilbao dos nuevos tantos. El primero desde el punto de penalti. Y el segundo con un gran disparo desde la frontal del área. El último gol de aquella liga. Llegaría en la penúltima jornada frente al Betis y con una dedicatoria a Nicolau Casaus. En la pasada liga, Rivaldo se estrenó en la primera jornada en el Sardinero frente al Racing. Culminando otra acción personal. Contra el Español, dos nuevos tantos. Con goles como este, el brasileño iba directo hacia la conquista del Balón de Oro como mejor jugador del mundo. En zorrilla marcaba frente al Valladolid. Y su habitual tanto frente al conjunto madridista en el Camp Nou. Resolviendo esta acción en el área blanca. Fue sin duda el mejor regalo de cumpleaños para su hija. Fue sin duda el mejor regalo de cumpleaños para su hija.